con Rafa Ocampo para seguir platicando con él acerca de este tema tan controversial y que esperemos que en los próximos días ya se aclare el panorama de la Selección Nacional y del Cuerpo Técnico con Javier Aguirre. Sí, Rafa, pues platicamos acá antes de que arrancara el programa incluso de los cambios que se esperan en la Federación Mexicana, si nada más será el técnico porque hay rumores fuertes de que Compeán está con un pie afuera de la Federación Mexicana. Sí, a eso iba, doctora, a eso iba, Gustavo. A Javier Aguirre, hasta donde se sabe, lo presentan el 16 de abril próximo y el día 27, 11 días después, está programada una reunión del Consejo de Dueños. Se supone por los propios dichos del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, que su propio cargo estaría cuestionándose. Yo creo que va a haber un cuestionamiento muy duro que van a aparecer con mucha mayor firmeza grupos que no han estado de acuerdo con el grupo hegemónico, empezando por Jesús Martínez, siguiéndole también por el grupo Pegaso y por ahí, por ahí, en algún momento también la gente de Santos con Alejandro y Aragorri. Van a cuestionar muy duro al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, estoy seguro, diciendo que él también tiene una gran responsabilidad y de paso a Jorge Vergara se le va a cuestionar. Vamos a ver si presentan argumentos sólidos como para que el grupo hegemónico opte por quitar a Justino Compeán. Yo no creo que lo vayan a quitar. Van a pasar demasiados días de aquí al día 27 como para que se mantenga un cuestionamiento firme. Además, antes se va a presentar a Javier Aguirre. Pero en una de esas, el sacrificado sería Justino Compeán dejando a Decio de María como el hombre de confianza. De eso estoy seguro. A Decio no lo mueve nadie. No sé cómo la vean ustedes, qué información tengas tú, Gil, por ahí con tus contactos. Si quedará Justino o no. Pero es que vas a quitar la punta del iceberg y vas a dejar el resto. Porque me parece que si a alguien hay que cuestionarle es a Decio de María, que ya viene con el proceso anterior, este proceso, el de Hugo Sánchez, el de Sven Goran Eriksson para ponerle nombre, y no pasa absolutamente nada en esta situación. Entonces sí hay que cuestionar al presidente, pero también al secretario general, porque si no, pues es dejar la parte gruesa del iceberg ahí escondida. El problema o el asunto con Decio es que él no tiene nada que ver con la parte deportiva. Él tiene bajo su responsabilidad la parte comercial, los patrocinios, la parte de administración, de ingreso, que es un éxito completo. Entonces, ¿cómo metes a este hombre al que han en estos momentos con Néstor de la Torre, ya ejerciendo un papel en lo deportivo, le han dicho ya no te vayas de viaje con la selección, quédate en tu oficina, cumple con tu papel? ¿Por qué lo tendrían que correr? No, pero me parece que en ese punto es cubrirse con estas partes que acabas de manejar, Rafa, y por debajo del agua está metiendo la mano en la cuestión de la comisión de arbitraje, también opina en selecciones nacionales, en la disciplinaria. En todos lados está metido y en todos lados tiene decisión. Que los papeles no digan lo que hace completamente dentro de la federación, me parece que eso no lo excluye donde también venga un juicio a su labor, ¿no? Puede ser, yo veo ese panorama, pero Gilberto, saca tus datos, tus contactos. No, bueno, yo comparto la opinión de Max, la verdad que ya son muchos años este hombre ahí al frente, y como bien lo dice Max, tiene injerencia en todas las comisiones, la verdad habla y pone muchísimas cosas dentro de la federación, en tercera, en segunda, todo se hace como quiere el señor, y lo mismo con Juan Pia. Yo creo que la barredora debe entrar completa desde el Mundial del 2002, con aquel partido contra Estados Unidos, que el técnico era Javier Aguirre, el fútbol mexicano, salvo aquella excepción y honrosa en Perú, no ha pasado absolutamente nada. Creo que ha ido de fracaso en fracaso, y si no son los responsables ellos, entonces, ¿quiénes son? Sí, bueno. Muy bien, mi querido Rafa, pues ya sabes, te tenemos que despedir, porque si no, el tiempo de satélite es aquí la limitante. Entonces, muchas gracias a Rafa Campo por sus comentarios, como siempre, muy interesantes, bien enterado, y pues ahí está la gran interrogante, ¿no?, qué va a suceder ahora en adelante con todos estos asuntos que se acaban de plantear. No se vayan, estamos en TBC Deportes Total, regresamos después de este espacio comercial.